¿Debería Puerto Rico Debería Puerto Rico legalizar 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 La marihuana recreacional ¿Sí o no? Esto es muy personal Creo que tengo razón Pero es muy personal La respuesta es que sí, mi gente Número uno Todo es política Todo es sexo Y chavo Chavo y sexo Mayormente Pues ahora todo va a ser recreacional Ustedes van a ver Va a ser recreacional Porque simplemente Pues hace falta de chavos En el gobierno Están imprimiendo Un montón de dinero Y los estados Que han aprobado La marihuana Recreacional Como medicinal Pero Vamos a hablar de los que La trabajan Recreacional Han visto una merma Una disminución En la criminalidad Claro Aparecen drogas nuevas De momento De momento Antes Vendían Tres bolsas De perico Pues ahora Venden Veinte Antes Vendían Tres tipos De pastillas Ahora venden Diez tipos De pastillas Porque se van A seguir reinventando Como les digo Vas a matar Nueva cucaracha Pero van a aparecer Otras cucarachas Pero a nivel General Han armado La violencia Como ustedes ven Las drogas De los carteles Y la cuestión De los carteles Sí hubo Mucha Mucha cocaína Pero Originalmente Era marihuana Y mataba gente A todo lo que da Por marihuana Porque como que Había dinero En la marihuana Como loco Lo que pasa Es que el perico Tú lo puedes picar Y le echarle Baking soda Y el kilo Lo conviertes En dos kilos Y de momento Se lo vendes A Puerto Rico Y de repente Quien lo recibe En Puerto Rico Lo otra vez Vuelve y le mete 50% de baking soda O cualquier mierda De esas Y entonces Lo duplica de nuevo Después eso Lo mandan Entonces al punto Al bichote De la esquina Y vuelve Y le meten Otro corte Y después Viene el del punto Y le hace otro corte Y el pendejo Que lo compra En el punto de droga Se metió 10% de perico 90% de baking soda Y cuanta mierda hay Cada loco Con su tema Así que Si deben O no Legalizar la marihuana Por supuesto Esto es una semana Esto tiene ya una semana Pero por supuesto Por supuesto Porque a Pido de ahí Está a favor de esto Y yo pues obviamente Que ustedes saben Que yo lo aprecio un montón Y me fico en él A dar la vuelta por ahí Que tengo que volver Así que Me comprometo Que el El primer martes O el primer viernes El primer viernes Cuando cae eso De mayo Voy a llamarlo Y me voy con él Estos van a ver No sé ni que día cae Dejame buscar Que día cae El primer jueves De El primer viernes Mayo Que vaya de hoy Estoy de cumpleaños Eso es mi gente Estoy poniendo viejo Dice aquí El 14 Probablemente El 14 De mayo Me vaya a comer De nuevo Bueno Cuento Un lado corto Esta es favor de esto Así que hablaremos De esta cuestión Y fíjense Como aquí le dicen Marihuana Cuando es recreacional Le dan la marihuana Cuando es Medicinal Le dicen cannabis Es la misma Mierda 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 Cannabis Es la científica Nombre científico De marihuana Así que puedes decir Cannabis Recreacional Y puedes decir Marihuana Medicinal Ok Así que no se dejen Engañar Pero si lo deben o no Pues sí Ya les dije por qué Se acabó